Descenso a la pobreza de la estrella, Lita Milan, que se casó con un Playboy. Ella fue, una vez una reina de Hollywood, protagonizó una serie de éxitos de taquilla de los años 50 y una belleza para rivalizar con sus contemporáneos Sasa Gabor y Kim Novak. En 1958, su éxito alcanzó su apogeo cuando fue elegida como la protagonista principal de Paul Newman en The Left Handed Gone. Entonces, de repente, Lita Milan conmocionó al mundo al huir para casarse con el hijo de un temido dictador, un hombre que más tarde le dejaría un estimado de 466 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el fin de semana, Lita se mudó a un pequeño apartamento en Leganés, una fea ciudad industrial cerca de Madrid. A sus 80 años, está sola y olvidada. El viernes dejó el último remanente de su larga vida de lujo, un mini palacio en ruinas en la capital española, que sus dos hijos acaban de vender. Nacida como Iris María Lia Mensal en Nueva York, hija de un vendedor, Lita irrumpió en el mundo del espectáculo como corista en Las Vegas. Se mudó a Hollywood en 1956 y se dedicó directamente al cine. Incluyeron Desert Sands, Naked in the Sun, Gelson de Luz y Never Love a Stranger. Sus conquistas fuera de la pantalla incluyeron a los actores Steve Kochran y Ralph Maike. El amor de su vida, sin embargo, fue Ranfis Trujillo, hijo mayor de Playboy y heredero de Rafael Trujillo, el dictador de la República Dominicana, uno de los déspotas más despiadados, odiados y temidos de América Latina. El joven Trujillo la arrasó. Fue un secuestro gallardo, dijo Lita al diario español El Mundo la semana pasada. Era un príncipe oscuro sobre un caballo blanco. Pero al mismo tiempo, fue mi error porque podría haber ido mucho más lejos como actriz. En cambio, renunció a todo, se casó con Ranfis y se mudó al reino caribeño de su padre. Dos años después, en 1961, su suegro, que había gobernado a su pueblo oprimido durante 31 años, fue asesinado. Lita y Ranfis huyeron al exilio en España y Ranfis heredó la fortuna multimillonaria de su padre, Mala Vida, escondida en cuentas bancarias suizas. Se mudaron al palacio en el exclusivo barrio madrileño de La Moraleja, donde David y Victoria Beckham tenían su hogar cuando él jugaba en el Real Madrid. Allí vivieron la buena vida al abrigo de la dictadura franquista durante 8 años hasta que Ranfis chocó su Ferrari y murió. Lita renunció a su herencia en un pacto con sus hijos Ricardo y Ramsés, a cambio de una gran fortuna en efectivo. Se convirtió entonces en la viuda alegre de España, con un estilo de vida fiestero. Durante dos décadas salió con un torero. Un amigo anónimo le dijo a El Mundo, sus deudas son inmensas, pero se ha gastado todo, no le queda nada. Siempre ha vivido por encima de sus posibilidades. La misma Lita dijo, estoy pasando por un momento muy doloroso pero quiero manejar esto como algo muy personal e íntimo. Soy una figura triste. Tengo un sentido trágico de la vida, aunque siempre trato de disimularlo con frivolidad, una forma de aliviar la tristeza. Estoy tirando a la basura todas las buenas críticas que se han escrito sobre mí. Solo me quedo con las fotos. No debo vivir en el pasado.